¡Buenos días! El día de hoy no vamos a hacer clases. Vamos a realizar un taller de miniches en casita. Puede ser con mami, con papi o con los dos. Solo vamos a necesitar tres ingredientes, que son cuatro huevos, harina y azúcar. Nada más. Vamos a empezar separando la yema de las claras. Yo la hago de esta manera. Una vez que esté separada, las vamos a batir. Pero si no tienen batidora no hay problema porque lo pueden hacer con una batidora de más. Vamos a agregar la mitad del azúcar. Y tenemos que formar una crema, como las que ya les voy a enseñar ahora. Muy bien, tiene que quedar una crema así. Y luego lo que vamos a hacer es batir las claras. Muy bien, cuando las claras estén así, que hayan duplicado su volumen, vamos a echarle lo que nos queda de azúcar. Y vamos a seguir batiendo. Chicos, ahora que las claras están así, a este punto, vamos a echarle las yemas que ya habíamos batido. Así que que está lleno de aire y es lo que necesitamos. Entonces, vamos a moverlo despacio para que no se baje ese espesor de manera envolvente hasta que se incorporen ambos, la clara y la yema. De esta manera tiene que quedar. Previamente, yo he puesto en mi molde mantequilla y harina para que no se pegue el queque. Vamos a tener este molde aquí a la mano. Y vamos a seguir moviendo. Bien, el último paso que vamos a hacer es colocar la harina, el ingrediente final. Así. Siempre lo voy a pasar por un colador porque si no, no salen grumos. No queremos eso. Entonces, la harina va a caer como ingrediente final para volver a mezclar. Muy bien, tenemos así la mezcla y ahora la vamos a echar en el molde. Está muy esponjosa y listo. Con la misma cuchara vamos a aplanar todo. Que tenga una misma medida. Y vamos a darle encima de un trapo unos golpecitos. Y listo, chicos. Muy bien, ya con el horno caliente entonces vamos a meter la mezcla. Por media hora más o menos. O 45 minutos, depende de lo que sea el horno. Muy bien, y el truco para saber si ya está dentro del horno es meter el cuchillo y si sale limpio ya lo podemos sacar. Y listo. Con el mismo cuchillito vamos a desmoldarlo. Desmoldarlo. De esta manera. Y listo. Queda un quequito tipo chifón más o menos, chicos. Pero esta es la... La... Con textura. Esta esponjocito. Y ahora lo vamos a cortar. Y nos queda así, como un bizcochito. Ahí está. Muy bien, chicos. Y así quedó. Ahora lo que voy a esperar son sus fotitos. O algún videito que me quieran mandar. Haciendo esta receta tan fácil, solo con tres ingredientes. Chao.